Este año queremos simbolizar nuestra pertenencia y entrega recordando a quienes mantuvieron vivas las raíces nativas llevando el folclore a su máxima expresión como así también a quien dedicó su vida a resaltar las tradiciones de los que soñando con un horizonte nuevo dejaron su patria y llegaron a formar parte de nuestra Argentina La danza, como máxima expresión simbólica, esconde la trayectoria de un gran profesor que también se aprecia cuando sus alumnos muestran su destreza acompañándolos en el quehacer diario, en el espectáculo, en concursos y festivales Es por ello que hoy recibimos a los alumnos de la señora Cristina Fonseca que bailarán zamba y jabrabe tapatío con dos parejas representando a la academia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!